La fuerza de la información, con el mejor equipo de noticias, te la presentamos en Hechos San Luis Potosí. Conoce los hechos más importantes al finalizar el día en nuestro estado, en el mejor espacio informativo. Acompaña a Jorge López Pérez, de lunes a viernes, al terminar Javier Alatorre, por Azteca 1.